...y acá adentro... ...y ahí dice que me levanta y ya la p***... ...y después te pongo a pensar y a ver... ...basta encontrar una cama toda su vida... ...y yo me hago un hermoso agua... ...porque nada que... ¿Cuántos años tienes tu hermano? ...33 ¿23? ...Brayon... ...un poquito mejor... ...todo el tiempo como víctima... ...o todo el tiempo remarca esa parte de su vida... ...¿Quién es otra persona más te incomoda así... ...de manera importante? ...Francisco... ...¿No tendremos todos un poquito de necesidad que se nos conozca? ...¿Ahora tendremos todos un poquito de necesidad de atención? ...acapara bastante y trata de... ...de buscar un liderazgo... ...son muy calladas... ...¿Qué hiciste en el casting? ...¿Qué hiciste en el casting? ...Solana... ...hala demasiado... ...no sé cómo hace... ...parece que actúa... ...yo cuando... ...es opuesto, ¿no? ...sí, totalmente... ...hay distintas... ...distintos opuestos a mí serían... ...entonces... ...como exterminarlas de una... ...para sentirnos más cómodos... ...seguí jugándose en el caso... ...y nos vemos pronto... ...bueno... ...listo... ...abrazo... ...gracias... ...chao... ...míralo... ...mira a Matías... ...guau... ...eh... ...por ganas de exterminarlos de una... ...sí... ...agualmente si es tan... ...tejedor... ...como se ve adentro del confesionario... ...no se puede aguantar... ...ese tipo de teje... ...es que quiere decir tan confabulador... ...tan manipulador... ...adentro de un confesionario... ...y hacerse la Carmelita Escalza... ...dentro de la casa... ...no se sostiene... ...es por eso que le agarran ganas... ...de irse... ...ganar hacer... ...pero a más que el eje va... ...me da zorro... ...viste... ...porque está como... ...un cantito buenito... ...y va ahí larga todo... ...igual me va a divertir... ...me encantan los zorros... ...para vos, Juana... ...no, para mí yo le recreo... ...le da timidez... ...la pasa mal... ...yo qué sé... ...pero quiere exterminarlos a todos... ...que le da vergüenza... ...pobrecito... ...si me he encontrado... ...habla de tierras... ...el chico es ilegible... ...es un diario mojado... ...ilegible... ...para mí es el que iba por atrás... ...en el colegio de lo más vivo... ...no era profesora... ...mice que no iba la cara... ...no hacía el tareo... ...por no... ...bueno, lo que acaban de pasar... ...¿le suma o no... ...afuera de la casa para el sol? ¡Oh! ¿Empezó a jugar Matías? Sí, por lo menos lo vimos... ...el nombre ahora... ...le suma... ...hasta ahora era como un Vélez... ...viste, era como algo que estaba... ...ah... ...ah... ...está empezando ahora... ...atento... ...nos vamos a ir con la historia de vida... ...en minutos nada más de Valeria... ...es muy fuerte... ...hasta ahora pensábamos que conocíamos... ...lo más fuerte de su historia... ...la vamos a conocer en minutos nada más... ...en alamaula.com... ...todo lo que tenés... ...tiene valor... ...vendemos de la gente compra... ...alamaula.com... ...un nuevo comprador por segundo... ...mirá... ...el próximo viaje... Gracias.